Chicos, muy buenas tardes. Bienvenidos a la clase de estadística. Ya casi, casi terminando el libro. Ojito, ya estamos por terminar el libro. Ya nos falta poquitito ya. Poquitito. Y nos vamos a pasar todo y siempre haciendo repasito. ¿Ya? Bueno, repasito, repasito, ya falta poco. Así que vamos a empezar con el tema de probabilidades. Este tema es recontra facilísimo. A ver, ¿qué es una probabilidad? Vamos a ver qué es una probabilidad. Una probabilidad es la posibilidad de que ocurra un evento entre otros. ¿Cómo así un evento entre otros? La probabilidad, mira, se define. Esta se calcula como el cociente entre el número de casos favorables, ¿no? Entre el número de casos posibles. Ojo, la división entre casos favorables y casos posibles. A esos casos posibles se le conoce como el espacio muestral. Escucha, mi vida. La probabilidad, por ejemplo, de que ocurra algo. La probabilidad de que caiga... Este... A ver, o mejor, a ver, la probabilidad de que nos saquemos la tinca, ¿no? Vamos a comprar un solo boleto. Sería uno entre los miles y millones de posibilidades que existan, ¿no? Porque hay miles de posibilidades que existan para sacarnos la lotería. O, por así decirlo, ¿no? La probabilidad de que me saque 20. ¿Cuál es la probabilidad de que me saque 20? Bueno, que me saque 20 es una sola nota. Pero, ¿cuántas notas me puedo sacar? Me puedo sacar desde el 00 hasta el 20. Hay 20 casos posibles, ¿no? O, también, si tú te gusta jugar con los dados. Por ejemplo, un dado, tú cuando lanzas un dado, solamente tienes la posibilidad, la posibilidad de sacar 1, 2, 3, 4, 5 o 6. O sea, tienes 6 posibilidades, ¿no? 6 posibilidades. Pero la probabilidad, ¿cuál sería la probabilidad de que yo saque, por ejemplo, el número 6 para empezar a jugar? Para empezar a jugar tienes que sacar el número 6, ¿no? Bueno, para yo sacar el número 6, solamente existe un número 6. Así que sería 1. Pero, ¿cuántas posibilidades hay? Hay 6 posibilidades. O sea, la probabilidad de que yo saque un 6 al tirar un dado, será un sexto. ¿Por qué? Porque existe solamente un número 6, de los 6 números que existen. A eso se le define como la probabilidad. Profesor, si yo participo en una rifa y compro 5 boletos, la probabilidad de que me saque la rifa, ¿cuál sería? Bueno, si es que tú compraste 5 boletos, ¿no? Pero, en total, se vendieron 100 boletos, tú solamente tienes 5 sobre 100 posibilidades de ganar. A eso se le conoce como probabilidad. Es la posibilidad de que tú puedas ganar. Profe, o sea, ¿qué quiere decir 5 centésimos? Si yo lo simplifico, quinta, quinta. O sea, la probabilidad que yo pueda ganar es un veinteavo. Uno de mis tickets tiene la posibilidad de ganar entre 20 que existe. Eso quiere decir la probabilidad, ¿correcto? Lo normal en una probabilidad, la probabilidad nos sirve para calcular cuándo o cómo puede ocurrir un evento, ¿no? ¿Cuándo o cómo puede ocurrir un evento? Por ejemplo, algunos dicen, profe, la probabilidad de que caiga un rayo en mi cabezota. Bueno, esa probabilidad es una sobre miles y miles y miles de millones, ¿no? Es uno sobre miles y miles y miles de millones. ¿Por qué? Profe, ¿por qué? ¿Esto cómo lo calculan o cómo se podría calcular, profe? Y más todavía. Ah, fácil, porque el rayo cuando cae, deja un pequeñito, cae en un puntito más o menos así. Ahí está, ya cayó el rayo ahí. Pero en la Tierra, ¿cuántos espacios así existen? Miles y miles de millones. Entonces, la probabilidad de que te caiga un rayo a ti es una, porque es este espacio uno, entre miles de espacios de este tamaño que existen en el mundo, ¿no? O algunos decían, ¿no, profe? ¿Y cuál es la probabilidad de repente de que, por ejemplo, de que uno de ustedes, ¿no? Sea beneficiario del bono. Del bono, dice del bono. La probabilidad de que uno sea uno de sus familiares o sus casas puedan ser beneficiarios por el bono. Bueno, es uno, como dicen, uno entre seis personas, ¿no? Uno entre seis. O sea, de cada seis personas, uno o dos reciben el bono, a lo mucho. Así también se calcula. Las probabilidades, ¿correcto? Esas son las probabilidades. Las probabilidades de que te saques un bingo, también tiene probabilidades, ¿no? Todo eso se define con esta fórmula. Los casos favorables entre los casos posibles, ¿correcto? Ojo, N, este símbolo, significa omega. Este símbolo omega significa, este, los casos posibles o también se le llama espacio muestral. Que es el conjunto de todos los resultados posibles. Con los ejemplitos y los miles de ejemplos que tenemos, vamos a ver. Y probabilidad de A es la probabilidad de que ocurra el evento A. ¿Correcto? Vamos a ver por acá. Ah, N de A también son los casos favorables, ¿no? Y son todos los elementos que participan en nuestra probabilidad. Vamos a ver un ejemplillo, mira, un ejemplillo. Dice, en una bolsa hay dos canicas blancas, tres canicas azules y cinco canicas verdes. Si se extrae una canica al azar, o sea, yo voy a sacar una canica al azar. Dice, ¿cuál es la probabilidad de que esta resulte de color azul? Para desarrollar esto y para conocer las probabilidades, yo primero tengo que conocer el espacio muestral. Y nuestro espacio muestral está definido por la cantidad de canicas que hay. Hay dos blancas, hay tres azules y hay cinco verdes. O sea, en total, el espacio muestral nos dice que hay diez canicas. ¿Correcto? Entre todas las canicas que hay, hay diez. Pero, ¿qué nos dice, no? ¿Cuáles son nuestros casos favorables? Según la preguntilla, mira la preguntilla, la preguntilla dice, ¿cuál es la probabilidad de que resulte de color azul, azul, azul? Bueno, si yo observo bien, las que son de color azul, profe, uy, mira, acá le he puesto, las de azul son tres, acá se equivocó, profe. Las de azul son tres. Aquí es tres. Entonces, la probabilidad de que sea azul son tres. Entonces, la probabilidad sería, sí, ¿no? Acá, disculpenme, mira, yo también le he puesto cinco acá. La probabilidad de que sea azul sería tres sobre diez. Profe, ¿y cómo es? Esto no vale. Tres sobre diez. Tres sobre diez, o sea, de cada tres. Tres, o sea, tres. Ajá, claro. Tú puedes dividirlo y decir, profe, este es un número decimal. El número decimal es un cero coma tres. ¿Correcto? Un cero coma tres. Claro. ¿Por qué? Porque tres décimos es cero coma tres. Esa es la probabilidad. La puedes dejar como fracción o la puedes dividir o dejar en decimal. Cualquiera de las dos. Pero recuerda, son los casos favorables sobre el espacio muestral. Los casos totales. Acuérdate, ¿ah? Acuérdate. Otro ejemplillo más para pasar al librillo. Mira, dice, ejemplito. Dice, en una caja hay ocho billetes de diez soles y doce billetes de veinte soles. ¿Cuál es la probabilidad de extraer un billete a la SAT y que éste sea de veinte soles? Bueno, para nuestro desarrollo, ya sabes, definimos el espacio muestral, ¿no? Bueno, hay ocho billetes de diez soles y doce billetes de veinte soles. En total tengo yo veinte billetes, ¿correcto? El total de billetes es veinte. ¿Cuál es la probabilidad de que al extraer un billete al azar, o sea, yo voy a sacar un billete, este resulte ser de veinte soles? Bueno, yo digo que en mi caso favorable es que el billete sea de veinte soles. Así es que el de veinte soles tiene doce unidades. ¿Cuál sería la probabilidad de que saque un billete de veinte soles? Profe, aquí usted ha puesto veinte. ¿Este veinte estará bien? Dice, número de billetes de veinte soles. Ojo, este está bien. ¿Cuál es el número de... No está bien, primero va el doce, profe. Claro que sí. El número de billetes de veinte es doce. Muy bien. Y el número de billetes del espacio muestral, o sea, el total, es veinte. Profe, aquí lo simplificamos. Mira, mira, mira. Le sacamos aquí cuarta y cuarta. Doce entre cuatro es tres y veinte entre cuatro es cinco. O sea que esto sería tres quintos. Y si por ahí te interesa saber quién es su decimal, lo podrías hacer. ¿No? Esto de aquí te va a salir... Cero coma seis. Cero coma seis. Muy bien. Cero coma seis. Que también se define como una probabilidad. Ojo, o es fracción o es número decimal. Este tema está bien facilito, ¿ah? Está bien facilito. Así que vamos al librito porque ahí hay más ejercicios donde vamos a practicar, pero hasta alcanzar. A ver. Ojo, recontra facilito, ¿ah? Profe, no me dio... No, es difícil. No, así viene tu examen, por si acaso. Así viene tu examen. O sea que tienes que sacarle otro veinte por acá. Otro veinte. A ver. Dice, practica lo aprendido. Nivel uno, nivel uno, dice. Sea el experimento. Uy, mira este experimento. Está bien bonito, ¿ah? El experimento está bien bonito. Porque es como si jugáramos a la ruleta. En una ruleta, ¿no? Hay este... De repente, las ruletas tienen diferentes premios, ¿no? Diferentes premios. En esta ruleta, si cada uno me representa un premio, ¿cuántas posibilidades en total hay? Mira. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. O sea, hay diez posibilidades para ganar. Nos diría que el espacio muestral es diez. ¿Correcto? Vamos a completar lo que nos dice nuestro amigo. Dice, Joey gira la ruleta y completa, dice. ¿Se puede saber en qué color se detendrá? ¿Sabemos en qué color se detendrá? No, no, no podemos saber. No, pero hay probabilidades. Ah, excelente. Aquí no se puede saber. No se puede saber en qué color se va a detener. Pero como su compañera dice, es cierto. Hay probabilidades. Hay una probabilidad. Hay cierta probabilidad de que se saque un color. Por ejemplo, acá dice. ¿El color que tiene mayor probabilidad de quién es? ¿Qué color tiene mayor probabilidad? El que tiene más, sí o no. Por ejemplo, aquí el color rojo. Primero vamos a empezar por el pequeño. El rojo tiene dos posibilidades. El amarillo, el amarillo, tiene tres posibilidades. Y el celeste, el celeste tiene cinco posibilidades. La pregunta es, ¿qué color tiene mayor probabilidad de salir? El que tiene más, ¿correcto? En este caso es el celeste. ¿No? El celeste. El celeste tiene más probabilidad de salir. Profe, parece azul. Bueno, hay que colocarle azul entonces. Azul. Azul. Vamos a decir que este es azul. Abajito, abajito, abajito. Que se detenga el color rosado. Uy, este no es rosado. ¿Hay rosado aquí? No hay. ¿No? Entonces, cuando nosotros, ojo, presta atención, ¿ah? Cuando nosotros decimos que se detenga en un color rosado es un suceso. Los sucesos, ojo, se califican en primer lugar, si nunca va a ocurrir, se le dice que es un suceso imposible de que ocurra. Ojo, es imposible. ¿Por qué? Porque aquí no hay rosado, pues chicos. ¿No? Aquí no hay rosado. Eso de ahí se califica como un suceso imposible. ¿Imposible por qué? No va a ocurrir nunca, pues. Porque no hay color rosado. Y acá dice, es el color con, a ver, acá podemos definir varios. Vamos a decir aquí, el rojo, rojo, vamos a ponerlo, podemos llenar de varias maneras. Es el color con menor probabilidad de salir. Profe, ¿por qué el rojo es el menor? Porque solamente tiene dos. El amarillo tiene tres, o sea que tiene mayor probabilidad. Y el azul tiene cinco, mayor probabilidad. El rojo es el color con menor probabilidad. O tú también puedes colocar aquí, el azul es el color con mayor probabilidad. También puede ser así. ¿Ya? ¿Alguna duda en este ejercicio? A ver. No, profesor. No, no. Está facilito. A ver, está facilito por ahora. A ver, la número dos. Dado el experimento, dice, se extrae sin ver, así como hacen los magos, se extrae una cartita sin ver, de una baraja de 52 cartas. Vas a sacar una de las 52 que existen. Dice, calcula la probabilidad de que sea un 10 con símbolo rojo. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, un 10 con símbolo rojo. A ver, la probabilidad, dice, la probabilidad de que sea un 10, y vamos a ponerle aquí de color rojo, P de probabilidad. Acuérdate que las probabilidades son la división entre los casos totales y los casos favorables. En primer lugar, aquí nos dice quiénes son los casos totales. Baraja de 52 cartas, quiere decir que aquí hay 52 cartas. Pero, ojo, ¿cuántas cartas son 10 con símbolo rojo? ¿Cuántas cartas hay 10 con símbolo rojo? ¿Qué me dice? A ver, ¿cuántas cartas son 10 con símbolo rojo? A ver, si yo alguna vez he jugado las cartitas, me doy con la sorpresa de que, las que tienen el número 10 y son de color rojo, puede ser. No, no, 26, 26 rojas. Pueden ser las que tienen corazoncito. 26 rojas, profesor. Profesor, también hay uno de rombo. Claro que sí, ¿no? Rombo y corazón, después de negro es trebol y, ¿cómo se llama el otro? Ahí está el corazón. Y puede ser el rombito o el coquito, como le llaman, ¿no? O sea que, de los 10, solamente hay dos que son rojos. O sea, aquí sería así. Sería 2 dividido entre 52. Porque solo hay dos posibilidades de que sea un 10 de color rojo. Entonces, decimos, ¿cuál será la probabilidad de que ocurra esto? Aquí en las alternativas no hay 2 sobre 52. Así es que debe ser una simplificación de ellas. ¿Cuánto es la mitad de 2? ¿Y cuánto es la mitad de 52? Porque recuerda que lo estamos simplificando, ¿no? 1, 26. Excelente, amigo Misael. Esto es 1 sobre 26, ¿no? 1 sobre 26. Y esta sería la alternativa. 1, 26. Nada más. Esa es la probabilidad de que la carta que yo saque sea 10 de color rojo. Es 1 sobre 26. Hay una posibilidad entre 26 que existe. O sea, la alternativa es la letra C. ¿Correcto? Así se define la probabilidad. Ojo. Abajito, abajito. Ah, no, perdón. A la derecha, a la derecha, a la derecha. Mira, con el mismo ejemplito. Un cuarto, por favor, un cuarto. Porque de corazón. Una bala ya no tiene la probabilidad de que esta carta sea una carta de corazoncito. O sea, aquí sería un corazoncito así, ¿no? Un corazoncito así, a ver. Vamos a checar el corazoncito. Dice, la probabilidad de que sea un corazón. A ver. La probabilidad de que sea un corazón será la división entre el total de cartas que hay, que es 52, ¿no? 52 cartitas. Pero las cartas de corazón que existen, ¿cuántos son? Son 13. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque recuerda que en las cartas solamente están numeradas del 1 al 13. De cada símbolo, ¿no? De cada símbolo es 1 al 13. Entonces, como dice su compañero, sería 13 sobre 52. Eso quiere decir que yo puedo simplificar esto, mirá. Sácale treceava. Sácale treceava. Treceava de 13 es 1. Treceava de 52 es 4. O sea que aquí me quedaría un cuartito. Un cuartito. ¿Ya está? Alternativa la letra A. ¿Correcto? ¿Por qué, profe? Porque hay trece cartitas de corazón entre las 52 que existen. Abajito, abajito. C. Sea una carta con una letra. A ver, la pregunta es, ¿cuántas cartas con una letra existen? Mira. La probabilidad. La probabilidad. Hay tres letras por color. Ah. ¿Alguien me dice lo contrario? No, ¿verdad? ¿Alguien me da la razón? No, ¿verdad? A ver, vamos a analizar. Tres letras por símbolo. ¿Qué parece, no? Mirá. Aparece la letra J. ¿Sí o no? Bueno, que equivale al once. Aparece la letra Q. Que equivale. Doctor Mariela, A también. Ahí está, te diste cuenta. Aparece la A, que es trece. Pero también aparece la A, que equivale al número uno. ¿Sí o no? A equivale al número uno. Profe, ¿y cuántas cartas hay por tipo o por dibujo? Hay cuatro cartas del trébol, cuatro cartas de la espada, cuatro cartas del corazón y cuatro cartas del coquito. Eso quiere decir que en total, ¿cuántas cartas que tienen una letra hay? Dieciséis entre cincuenta y dos. Excelente. Sería dieciséis entre cincuenta y dos. A ver, vamos a ver si hay solución, ¿ah? Vamos a ver si hay solución. Sería, sacamos mitad y también mitad. La mitad de dieciséis es un ocho. La mitad de cincuenta y dos es un ocho. Cuatro treceavos, profesor. Ay, perdón, dieciséis. Ya, veintiséis. Excelente. Cuatro treceavos. Cuatro treceavos. Muy bien, porque la mitad de ocho ya sabemos que es cuatro. Me queda por aquí un cuatro arriba. Cuatro arriba y un treceavos. Cuatro treceavos, ¿no? Cuatro treceavos. Esa sería la solución para este ejercicio. Cuatro treceavos. La alternativa sería la D del profesor. A ver, para que empecemos a copiar. A ver, vamos a ver si copiaron la primera, segunda y tercera. A ver. Ahí está. Les dejo la B y la C. Un minutito para que puedan copiar. Un minutito nada más, ¿eh? Un minutito para aprender. O recordar lo que no sabías. Esto de las probabilidades simplemente es observación. Un minutito para que no sabía. Un minutito para aprender. Ya está Por acá, por acá, por acá, por acá Vamos a cerrar el sitio Ok Bajamos Dice Camilo quiere pintar su dibujo con color verde Busca las imágenes en la página de los adhesivos Y completa de modo que la expresión tenga coherencia Un suceso seguro que Camilo pinte de verde su dibujo A ver, vamos a buscar Aquí están los adhesivos Ya, a ver, ahí está Nuestro amigo Camilo Vamos a retratarlo A ver, un momentito Vamos a hacer una jugada magistral Un momentito Vamos a ver Los chicos que tienen el libro pueden verificar Qué dice su libro Vamos a tomar una fotito A ver Ya está A ver, vamos a traer la fotito Por acá La fotito La fotito Mirá Para los chicos que no tienen el librito No, para los chicos que no tienen el librito Vamos a ver acá Dice Dice En la figura está La fotito de nuestro amigo Camilo ¿No? Nuestro amigo Camilo En esa fotito Está con los ojos vendaditos Ahí te lo vamos a poner Un momentito ¿Ya? Profesor, primero En la A Con los que tienen lápices verdes A ver Vamos a ver Creo que sí Creo que sí Vamos a ver Vamos a copiar esto A ver Copy to click Ahí está A ver Vamos a ver Por acá Pegar Aquí está Mirá Este es nuestro amigo Camilo Con su lápizito Esto lo voy a agrandar Para que lo vean Ya Esto de aquí No se preocupen Ahora vamos a imprimir El segundo Mira, mira El segundo Me dice que es así El segundo Está nuestro amigo Camilo Vamos a ver Copy to click Copy to click Copy to click ¿Dónde está? Aquí está Camilo Uy, tiene Varios lápices Pero del mismo color Y el tercero Y el tercero Que es nuestro amigo Camilo Ya con sus lápizitos De súper colores verdes Está A ver No se nota 100% bien Pero bueno A ver El dibujo del libro Dice 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 Y dice así Dice Es un suceso seguro Que Camilo pinte Su dibujo Con el color verde Es seguro Que ocurra Que pinte con el color verde Porque todos Van a ser verdes ¿No? Si todos son verdes Ahí Camilo No se va a equivocar Así esté con los ojos vendados Porque agarre lo que agarre Siempre va a ser seguro Que va a sacar el verde En el caso Que dice Es un suceso imposible Que Camilo dibuje Con color verde Claro Es imposible Que dibuje con color verde Porque puede ser Que agarre O mejor dicho Porque la latita De colores No hay ningún verde O sea Va a ser imposible Que agarre el verde Es imposible Que agarre el verde Y en el último caso Mira ahí En el último caso Es un suceso probable ¿No? Que Camilo pinte Su dibujo con color verde Probable ¿Por qué? Porque hay la posibilidad De que agarre el color verde ¿No? Entonces Sería así Es posible O mejor dicho Es seguro Cuando todas las posibilidades Son favorables Seguro Es cuando todas las posibilidades Son favorables Eso quiere decir Para terminar de explicarte esto La probabilidad De que algo sea seguro De que algo sea seguro Es Es igual A decir Que el total de casos favorables Vamos a colocarle aquí X Sea igual A los totales O sea Si cumple esto Si el de arriba Es igual al de abajo Eso siempre va a ser Seguro Acuérdate Eso va a ser Seguro Ahora ¿Qué pasa Cuando decimos que es Imposible Cuando no es seguro Sino imposible 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 es Cuando la probabilidad Cuando la probabilidad De que yo saque Este verde Es cero ¿No? La posibilidad Perdón De que yo saque verde Es cero Pero si existe espacio ¿No? Espacio muestral Cuando es cero Entre X Eso es imposible ¿No? Cero entre X Es cero ¿Y cuándo es La probabilidad De que el pinte de verde Haya Facilísimo Cuando el pinte de verde A esto se le conoce Como probable Probable Ojo Esto es probable Cuando El número que está aquí Sea mayor que cero ¿No? Vamos a ponerle así A es mayor que cero Pero tiene que ser Menor que X Ojo Menor que X Ahí Yo voy a decir Que esto de aquí Es una ¿No? Es una Es una probabilidad ¿No? A entre X Cuando hay alguna posibilidad Ojo Pero esa posibilidad No sea cero Porque si es cero Es imposible Y tampoco sea X Porque si es X Es seguro ¿Correcto? Esta es una de las formas De representar Los tipos de probabilidades Que hay Seguros Cuando todos No tengo ningún caso Que perder En general se dice Cuando esto es Uno Imposible Se dice Cuando esto es Cero Y esto decimos Que es probable ¿Cuándo? La probabilidad Se encuentra Entre cero Y uno Entre cero Y uno O sea Que es un número Decimal Que va entre cero Y uno ¿Correcto? Por eso es un número Decimal ¿Ya? O una fracción Vamos a decir Una fracción Improvia ¿Ya chicos? Solamente copiamos Eso de aquí Y a los dibujitos Se los mando Por fotografía Para que los peguen A los chicos No tienen idea ¿Ya? Chicos que no tienen libro Que tienen la copita del libro Ya les voy a montar La fotografía Más nítida Más nítida La cuatro dice Uno entre seis Uy La cuatro A ver Observa la imagen Y calcula La probabilidad De que al escoger un globo Sin ver Este resulte Este resulte En primer lugar De color azul Vamos a ver Cuántos hay de color azul Un sexto Azul A ver ¿Cuántos hay en azul? No he contado Hay tres Tres Y el total de globos ¿Cuánto es? Dieciocho Total A ver Hay cuatro rojos Cinco rojos Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Quince Dieciocho Muy bien amigo Tiene mejor vista Que el profesor Dieciocho Hay dieciocho globitos Ah Como nos dice La probabilidad De que este globito Sea azul Es correcto A lo que dice su compañero Es Tres Dividido entre dieciocho Porque azules Hay tres Y el total Es dieciocho Y si tú le sacas tercia Tercia Te quedaría Uno Sobre Dieciocho Esto es igual Perdón Uno sobre seis ¿No? Un sexto Muy bien amigo Pero Hay dieciocho Globos Lo hemos contabilizado Dieciocho Entonces Esta alternativa Sería la letra A ¿Correcto? Profesor Resolví eso ya Pero los del dados No sé ¿Cómo se llama? A ver El color sea Fucsia Bueno El color fucsia Creo que es este ¿No? El que se parece Al romero Un color diferente Fucsia Cinco sextos ¿Cuál es fucsia? Instruyanme Cinco sextos ¿Qué color es el fucsia? ¿Quién se parece el fucsia? Me parece que de color morado Tipo así El fucsia ¿Qué color es el fucsia? Bueno El fucsia es como morado ¿No? Algo así medio entre lila y rosa Ese es el fucsia Este de acá creo que es Entonces Igual mira Hay tres fucsias Hay tres fucsias Los fucsias son tres Fucsia Así se escribe fucsia Son tres Y se cumple lo mismo Mira P Cinco sextos A ver P es fucsia ¿No? Dice Ojito Dice Fucsia son tres Pero en total Ay perdón Perdón Pero en total Me piden Los que son diferentes Al fucsia O sea O sea Los que no son fucsia Me está pidiendo ¿No? Un color diferente Al del fucsia Bueno Yo sé que hay dieciocho Pero si hay tres fucsias Los que no son fucsias Son quince De un total que existe Que es dieciocho Y por ahí Escuchado Me decían la respuesta Profe Sácale tercia 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 ¿No? Sácale tercia Si hay alguna duda Me preguntan La tercia sería Cinco Dividido entre seis ¿No? Profe ¿Por qué cinco sextos? ¿Por qué quince? No entiendo muy bien Dice La probabilidad De que un color Sea diferente Al fucsia Si tú contabilizas Aquí el fucsia Son tres Y los colores Diferentes al fucsia Son uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho No De diez Once Doce Tres Catorce Quince Hay quince Que no son fucsia Entonces es por eso Que digo La probabilidad De que no sea fucsia Son quince Sobre dieciocho Tercia Tercia Me queda Cinco sextos Alternativa La B ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? Ojo Naranja O verde Ese naranja O verde Quiere decir Cualquier color O naranja O verde Eso quiere decir Que los naranjas O verdes Tienen que ser Una suma Los naranjas O verdes Hay dos naranjas Y dos verdes Digo que Si naranjas Son verde Si naranja Es igual a dos Dos novenos Y verde Muy bien Es igual a dos Ahí me dicen Que sea cualquiera De los dos O sea Hay una posibilidad Mayor Porque eso de aquí O naranjo O verde Suman cuatro La probabilidad De que sea N O V N, V Naranja O verde Será igual A cuatro Dere cuatro Entre dieciocho Cuatro Entre dieciocho Porque la probabilidad De que sea cualquiera De los dos Es cuatro Entre dieciocho Que tengo Vitamita Vitamita ¿Cuánto me queda? Dos novenos Uy, y profe ¿Hay dos novenos? Claro que sí Alternativa Aquí Dos novenos Dos novenos Y el siguiente Medio El siguiente Un medio Un color primario ¿Quiénes son los colores primarios? Rojo Marillo Azul R ¿Quiénes son los colores primarios 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 primarios